A lo mejor... ¿Casado? Mira, me están casando. Es que a lo mejor donde tú eres... Tal vez eres fea y por eso no me eliges a mí porque sabes que tengo buen gusto. ¿Qué tal, abuelo? Amiga, no le hagas caso. Linda, ¿quieres pedir alguna canción? Quiero con Natal en Instagram. Ah, muy bien. Ahora podemos saber cómo eres, una chica soltera que busca este 14... Vamos a ver si vas a poder ir a ese carrete o no. El 14 de febrero, nuestro carrete el 14 de febrero. Pues aquí vamos a cachar al toque. Muy bien, linda. Oye, hagamos un carrete el 14 en casa. ¿Sabes qué? Podemos hacer uno. Por último, podemos invitar a más personas. Sí, bueno, no sé, 15 chicas y dos hombres. Oye, mira, ya vamos a hacer lo siguiente. Connotamos tu Instagram solo por el hecho de estar soltera el día de hoy en busca de amor para el 14 de febrero. ¿Te parece? Ya. Connotamos tu Instagram. Y te aseguramos troleos por uno. Y políticamente correcto, el otro. Señorita, díganos cómo es su Instagram. Ya. John Bajo, John Bajo, John Bajo. 3 John Bajo, ya. Negra con 5 A. Negra con 5 A, ya. Y John Bajo, John Bajo, John Bajo. Daniela Andrea Quijada. Sí. 1, 2, 3, 4, 5 A. Oye, tienes solo 3 fotitos. Sí. Del signo Leo, 20 años. A ver, ya aquí ingrese. No, pero no tienes ninguna opción de ir a ese carrete, amigo. Pero por qué no? ¿Por qué? No. Oye, yo te encuentro guapísima. Amiga, me voy a decir. Amiga, te voy a ser sincero. Esto va a ser un carrete superficial. Una gana de puros modelos, puras modelos, chicas guapas. ¿Por qué no entras en esa carrete? A ver, espérate. Si van a ver modelos y chicas guapas, ¿qué vas a estar haciendo vos ahí? Discúlpame, pero es serio. Yo soy el seleccionado. ¿Vas a un avión, tú? Yo soy como el Alex Hernández de la cosa. No, amiga, ¿sabes qué? Tú tienes todas las posibilidades. El único requisito es estar soltera y ser open mind. ¿Eres menta abierta? ¿Ah? ¿Eres de menta abierta? Sí, obvio. Open mind. Bueno, entonces, podría estar seleccionada. Mándale un DM igual a DJ Emilio. Por ejemplo, tú tendrías problemas ese día, por ejemplo, no sé, ponerse con una bebida o con papas fritas. Sí. Mira, hoy, entonces, ¿le puedes mandar un DM a DJ Emilio? No, 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 no lo envíes, no gastes tu tiempo. Ya. No, de verdad, no lo gastes. Ah, entonces, si no quieres que gaste el tiempo en él. No le hagas caso. Todos preferimos, hay que recordar que es un carrete sola para gente linda. No, oye, ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, negra con 5A y 3 guión bajos al final. Ya llegaste a los 800 seguidores rápidamente. ¿Qué pasó con tu otro Instagram? ¿Cómo se llama? No, es que había borrado toda la foto. Desde cero empecé, pues. Ah, desde cero. Pero, ¿tú eres madre o eres soltera? No, estoy soltera. O sea, ¿pero puedes ser soltera con mamá? O sea, ¿soltera con hijos? No. No, no me gracias. Que le vaya muy bien. Ya. Sí, pero igual podríamos tratar de buscar una pareja. A lo mejor va a costar, va a costar un poco. Mira, aquí la que hoy inviten al carrete, muy bien, muy bella. Besos bella. Ya, amiga. Aquí tiene una acompañante. Que le vaya muy bien. Igual. Tú dices. Chao. Chao, oye, mira, está llegando ya a los mil seguidores. Yo sé que no la encontré bien así. Yo la encontré guapa. No, no, la encontré en el Instagram. ¿Cómo era? Tres guión bajo. Ya. Negra con cinco A. Guión bajo, guión bajo, guión bajo. Ese del Instagram tiene solo tres fotos. ¿La encontraste? No, no la encontré. O sea, adelante la encontré y después se me borró. Ya. Ya, pero no importa. Ya, nos vamos a la música, nos vamos con camión.